Hola, este es el segundo de tres vídeos. El primero fue de dibujo, este vídeo sobre la acuarela, es decir, vamos a agarrar el mismo dibujo que hicimos en blanco y negro y ahora lo vamos a llevar a la acuarela. El próximo vídeo va a ser sobre el óleo y vamos a hacer el proceso de cómo se debería construir el óleo. Ahora la acuarela después de la introducción. Bueno, vamos a arrancar con carbonilla, un dibujo bastante simple, boceto, rápido. Me gusta la carbonilla porque la carbonilla es un material que se funde bien dentro de la acuarela. No me gusta dibujar con lápiz. La carbonilla es un material que se puede aplicar en todo, el óleo. Bueno, ahora vamos a arrancar primero con los cálidos. Una base clarita, bien aguada, la acuarela se trabaja de claro oscuro, estirando en la primera capa los cálidos. Es decir, estoy respetando las luces. ¿Qué quiere decir respetar las luces? Los blancos no hay forma de volver a recuperarlo. Más allá de que hay personas que utilizan el blanco de la escuela que vengo, no, los blancos es el papel. A poquito voy cargando. Una vez que está húmeda la base, me gusta trabajar muchísimo el húmedo con húmedo. Trabajando en capas muy finas, no permitiendo que el papel seque. Mientras tanto me voy moviendo, mientras que el papel va secando. Lo más difícil de esto es explicar justamente la textura del papel, cuándo, hasta dónde podés exigirlo. Acá ya empiezo con algunos fríos. Y como dije en el dibujo a la carbonilla, creo que el punto de mayor interés son los ojos. Me voy moviendo de a poco por la obra, disfrutando. Cómo me encanta equivocarme. Si hay algo que disfruto, es la equivocación. El camino de aprender empieza justamente por no saber. Y cada acuarela es una aventura, cada acuarela es un viaje. ¿Por qué es un viaje? Pues sabés cómo arrancás, pero no tenés la más mínima idea de cómo vas a terminar. Esa espontaneidad es un poco lo que uno tiene que encontrar en el óleo. Creo que el óleo ya es más, uno lo dirige más, ¿no? Estoy empezando a moldear, dando volúmenes. Me cuide mucho de dónde tirar las líneas de la carbonilla, porque justamente la carbonilla, si ni bien se funde con el papel, perdón, con el agua. El agua, una de las cosas que hace la carbonilla, es la fija. Hay que estar con mucho cuidado. Bueno, dibujás con acuarela, no atravesar un blanco. Acá ya estoy empezando a trabajar los ojos. Y me tengo que cuidar muchísimo, porque acá no hay dibujo. Eso es lo más interesante. No sé si se dieron cuenta. Ya arranqué con un dibujo muy elemental. Y unas líneas básicas, unos ejes para tener claro dónde va. Que no se me escape un ojo por arriba del otro. Que la nariz esté centrada en relación a la mirada de la foto. Pero digo, no hay dibujo. No sé si se dieron cuenta. Lo estoy dibujando en la marcha. Me encanta tirar estos oscuros. Llevarlo con el agua para donde a mí me parece que tiene que ir. El dirigir el color. Yo a veces siento que los colores son, en la acuarela, en el óleo a veces puesta un poco más. Pero en la acuarela es como una sinfonía, ¿no? Y el pincel es el palito ese que tiene el director. Y lo que estamos haciendo es dirigiéndonos los instrumentos. Bueno, ya se me está saturando un poco el rostro. Me voy para el fondo. En la vida, cuando no sé qué hacer, me voy para atrás. Tomo un paso hacia atrás. Después veo, recalculo, vuelvo para adelante. Ya estoy empezando a dibujar los labios, dándole forma, esculpiendo, como decimos siempre. Vuelvo a insistir, esto es una escultura. Para mí, la pintura, el dibujo, la acuarela, incluso mismo la escultura, ¿no? Yo, más allá de que uno está viendo esto en dos dimensiones, yo no dejo de lado que estoy haciendo una persona en tres dimensiones. Es decir, pide mencionar la obra, pero no estoy dibujando o pintando o acuarelando. Lo que estoy haciendo es una persona que está estática en una foto, pero esa persona tiene volumen. Eso es fundamental en el momento de pintar, ¿sí? Sacarse el balde de la cabeza que están copiando una foto. Vuelvo a insistir con la copia de la foto, cosa más inexpresiva que ir a una foto copiadora y ampliar a color una fotografía y después tirarle unas pinceladas arriba. Pero sean expresivos, sáquense el balde de la cabeza, anímense, animate, tete, como dice la canción Atrévete, tete. A ver, seamos realistas, cada pincelada que tiramos se desvía de las manos la obra y hay que volver a agarrarla para dominarla. Y ahí está el arte, esa comunión del artista con la obra, ese matrimonio que se forma entre la foto y la obra que después de alguna forma empieza a tomar vida propia y se independiza. Y bueno, es un ser totalmente independiente, pero sí aprendió de la pareja. La foto sacó lo mejor del que tiene al lado, sigue su camino, está creciendo. Bueno, insistir, a mí me encanta equivocarme, disfruto muchísimo de los errores, la vida mía no ha sido una vida de aciertos. A veces uno está en la mesa hablando con personas que parecen que ya nacieron sabiendo esos falsos gurús, ¿no? Acá es tirarse en el abismo y bueno, qué lindo que está quedando. Ahora le pasé un poco de secador porque ya estaba, no sé si se dieron cuenta cómo se aclaró la acuarela. La acuarela cuando se seca, se aclara, entonces esto me permite ahora ir por arriba con unos oscuros más intensos. Lo que sí quiero remarcar es que toda esta obra está hecha con ocre, rojo, amarillo, azul, azul de Prusia, azul cobalto, ocre, un carmín, no sé si dije amarillo, pero rojo, amarillo y azul. O sea, mi escuela no se usa más que esos colores. Digo mi escuela porque realmente nosotros tenemos una escuela de pensamiento y una escuela de trabajo que vuelvo a insistir como en todos los videos. El tema no es la cantidad de colores que tengo, es si lo sé usar o no. Bueno, esto está llegando casi a un final. Voy a darle un poco más de cálidos a los labios sin exagerar porque si no le estaría pintando los labios. La acuarela, les puedo decir que mientras que la estoy trabajando estoy con mucha atención y eso es una de las cosas que me gusta. No hay control. Este es un material de apoyo para las clases online del taller y también vuelvo a insistir, es un disfrute para el que le pueda sacar provecho porque dice mucho el proceso desde cómo venimos del dibujo anterior y esto no deja de ser mi fotografía para la obra en óleo que voy a hacer próximamente, que va a ser el próximo video que hacemos de este mismo personaje. Bueno, esto ya está llegando casi a su final, vamos a trabajar un poco más los oscuros, vamos a ver algunas piezas, ubicarlas en su lugar y definir un poco más. Recuerden que de oscuro aclaro, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias por acompañarme y espero que puedan estar conmigo cuando hago el óleo. Bueno, este fue el segundo de tres videos, trabajamos en la acuarela, la acuarela como pudieron ver, muy poco dibujo, el dibujo lo tuvimos en el video anterior donde fuimos estudiando el tema que íbamos a hacer. Espero que les haya gustado, ya el próximo video va a ser sobre el mismo tema, es decir, vamos a tener el mismo modelo, pero lo vamos a hacer al óleo, es decir, lo que estamos haciendo es un estudio completo para llegar al óleo. Bueno, espero que les haya gustado, dedo para arriba si les gustó, abajo. No olviden de suscribirse porque al suscribirse ya les estamos avisando cuando sale el próximo video. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.